En Sevilla ha sido localizado esta mañana un cadáver en la estación de tren de Santa Justa. Es el mismo lugar donde se busca Álvaro Prieto, el joven cordobés que lleva cuatro días desaparecido. Fuentes de la investigación confirman que el cadáver encontrado coincide con la descripción del jugador. Buscamos más datos en directo con Clara Ostalet. Ostalet, ¿qué sabemos? ¿Tú tienes problemas de cobertura? Sí, en principio la ropa coincidiría con la que llevaría el joven cordobés Álvaro Prieto, pero la Policía Nacional sigue sin confirmar que los restos mortales localizados entre dos vagones de un tren de media distancia aquí en las cocheras en el entorno de la estación de Santa Justa correspondan con el del joven cordobés. Eso sí, a través de su cuenta de Twitter, el club de fútbol en el que Álvaro participaba, era futbolista juvenil, en su cuenta de Twitter ha redactado un tuit en el que dice que lamentan profundamente que haya aparecido el cuerpo sin vida de su compañero Álvaro Prieto. El joven desapareció hace cuatro días, 96 horas, ya sin saber nada de su rastro. Ayer agentes de la Unidad Militar de Emergencia, también Unidad Canina, especialista en rescates y de la Policía Nacional rastrearon toda esta zona. Agentes que continúan ahí, estamos a la espera que la Policía Nacional nos confirmen si estos restos mortales podrían ser los del joven de 18 años desaparecido en Sevilla el pasado jueves.